Bueno, hola a todos. Arrancamos con las gestaciones masivas. Por primera vez se hace en el barrio Balaco. En verdad lo hacemos en bromatología y corresponde a todos los perros del barrio Balaco. Bueno, la campaña tuvo éxito, por eso la vamos a extender durante dos fines de semana más, porque fue mucha la gente que se acercó y todavía nos queda el trabajo más arduo, que es las perras de la calle. Porque, bueno, se acercó cada familia que tiene su perro en su casa, pero bueno, nos queda lo que es el perro callejero, que a lo mejor es el que más cantidad de animales tiene. Entonces, bueno, lo vamos a extender durante dos fines de semana más. El fin de semana que viene vamos a hacer un parate, porque es fin de semana largo, pero a partir ya del otro fin de semana y el subsiguiente vamos a seguir con las gestaciones masivas. La idea es, después de terminar Balaco, terminar. Nunca se termina. Pero bueno, la idea es después de ahí trasladarnos a los otros diferentes barrios. No sé si la gente sabe, pero el municipio nos donó una casilla rodante, que la estamos equipando para a los otros barrios, que a lo mejor nos quedan más lejos de dramatología, acercarnos con el móvil. Y de esa manera poder llegar directamente a los perros callejeros y a las familias de cada barrio, para que tengan la posibilidad de castrar del lugar. Lo que yo quiero hacer mucho hincapié es que es un trabajo a futuro, es largo, pero que tenemos que comprometernos y concientizarnos todo el pueblo de que la única manera de reducir la cantidad de perros callejeros, los accidentes de tránsito y la cantidad de animales que van pariendo día a día es con la castación masiva. Entonces, pedimos la ayuda de todo el pueblo, que si ven perras alzadas, si saben de algún vecino que tiene una perra para castrar, que se acerquen hasta la dramatología o que se comuniquen con nosotros a través de la página que tenemos en Facebook o en Instagram. Y nosotros no tenemos problema de ir y acercarnos, buscar el animal, dejarlos en el canil que tenemos acá armado para poder castrar o ese sábado hacer castraciones o durante la semana con Marcelo que también se encarga de la parte de las castraciones. Tenés gente que te acompaña, ¿no?, en la protectora, entre las cuales están ustedes. Contanos cómo estás viviendo esta jornada. Bueno, yo ya hace años que estoy, soy de la comisión en realidad de la protectora, así que no, poniéndole pila, por suerte se hizo un grupo hermoso de todos por el mismo fin, los animales. Así que bueno, tratando, viste, de castrar y castrar que es la única forma de reducir tantos perros abandonados y bueno, en fin. También está sumada. Sí, hola a todos y queríamos cerrar un poquito con otro mensaje que no es solamente la castración y esto es para quien nos está viendo que necesitamos primero la ayuda de todos. Nosotros solos no podemos, el municipio solo no puede, nos tenemos que unir. Hay por un lado perras que están pariendo, pero también hay 300 perros que nos están esperando en la protectora. Hay muchas cosas para hacer, están solos, hay un grupo de gente trabajando allá que son los caseros pero que también están solos y están en condiciones desde nutrición, se están muriendo, están enfermos, necesitamos familias de tránsito que puedan proteger a esos cachorritos, había 20 cachorritos los cuales quedan 5, algunos nos llevamos nosotros pero bueno, no podemos abarcar tantas cosas, no es que les vamos a dejar los perros sino que necesitamos ese lugar de tránsito que es súper importante para estos bebés, después pueden apadrinar, el animal después pasa al predio cuando estén las reparaciones correctas y se puede apadrinar, entonces hay muchas cosas para hacer